¿Qué es la respuesta de Nicolás Maduro? Y no es parte más sino de este show mediático en la que se la pasa el presidente hablando de desestabilización, hablando de ahora de locura. Ahora el presidente se la da de psiquiatra o de psicólogo también y sigue en sus términos de descalificación a quienes representamos, como digo, el cambio y el progreso en nuestro país. No es parte más de esta cortina de humo, de este show mediático que tiene el presidente Nicolás Maduro para desviar la atención una vez más de la opinión pública, nacional e internacional. En lugar de ocuparse de lo que debe ocuparse, de tratar de dar solución a la crisis que vive nuestro país, a las necesidades que aquejan a los venezolanos, está ocupado pues en ver a quién denuncia, a quién señala, en ver a quién persigue, en ver a quién ofrece cárcel esta vez. Vamos, gracias Patricia. Ahora voy a escuchar a Rosa Descarano sobre pues esta mención que hace el presidente Nicolás Maduro ya de entrada cuando todavía ni siquiera entran en funciones, pero ya este pues viene esta mención o advertencia o como lo quiera tomar. Eh, doña Rosa, ¿qué opina usted acerca de esto? Sí, efectivamente, Fernando, es bien contradictorio, ¿verdad? No es la primera vez que nos amenaza, hoy efectivamente es la tercera vez en que nos amenaza. Entonces, por un lado nos invitan a participar, a trabajar conjuntamente con el gobierno nacional, a que nos bañan, nos van a invitar a Miraflores junto con todos los alcaldes opositores. Y por otro lado, pues nos están amenazando, ya está bueno de amenaza, eh, presidente Maduro, está bueno ya. Simplemente somos unas mujeres muy capacitadas, con muchas ganas de luchar, este, en defensa de nuestros maridos, en defensa de esos alcaldes electos, de esos alcaldes legítimos, inconstitucionalmente sacados, eh, cesados en sus funciones, denos la oportunidad y dese usted la oportunidad de conquistar al pueblo de San Diego. Dese la oportunidad, San Diego es pueblo y usted se debe a su pueblo, está bueno de amenaza, no nos siga llamando radicales, de, 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 de ultraderecha. ¿Qué pasa? San Diego es pueblo y se merece respeto. Adelante, siga con su gestión y dele la oportunidad a San Diego. Y dele la oportunidad a estas mujeres que lo que tienen ganas es de trabajar por sus pueblos, a la defensa, a la defensa de esa legitimación, a la defensa de sus alcaldes. El pueblo de San Diego lo demostró al igual que el pueblo de San Cristóbal. Muy calladitos, muy pacientes, esperando el momento. Y ayer fue la oportunidad de demostrar su soberanía, de demostrar su solidaridad y de demostrar que San Diego se respeta y merece respeto. Dedíquese a trabajar y dedíquese a trabajar por toda Venezuela, no solamente por un sector, con igualdad de oportunidades, con igualdad de condiciones. Todos, toda Venezuela somos uno solo, los venezolanos queremos unidad, los venezolanos estamos cansados de divisiones y de ofensas por parte del gobierno nacional. Así que dedíquese a trabajar y dedíquese a bendecir al pueblo y a trabajar por el pueblo, presidente Nicolás Maduro.